La Armada Dominicana informó que recuperó una embarcación que se encontraba semi-hundida en el Mar Caribe y localizada a la altura del kilómetro 13 de la autopista Las Américas. El vocero de la entidad militar, Francisco Sánchez Tapia, explicó que el pequeño bote fue avistado por un helicóptero de la Fuerza Aérea que realizaba un vuelo de supervisión en la zona. Es que una embarcación tipo de pesca, que está semi-sumergida, la cual está siendo remolcada a puerto para luego iniciar con el proceso de investigación. Esa lancha probablemente pudo haberse desprendido de algún punto, de algún puerto de República Dominicana, pudiera ser de la costa de Boca Chica o pudiera ser del Club Náutico de Santo Domingo, pudiera ser de cualquier lugar donde tuviera la embarcación, pero los detalles los daremos más adelante. Bueno, esta embarcación en principio se especuló que transportaba drogas. Fue trasladada, como bien escucharon, al embarcadero naval de San Susi. Allí le realizarán las investigaciones de rigor.